Seguimos con la segunda parte del video, me tocó dividir porque se me apagó el teléfono y bueno, listo, entonces seguimos, entonces aquí ya que hice con la tierra Keto, como pueden ver le hice un murito, o sea la maicena hace que quede así compacta la tierra, la mezcla de tierra con maicena y hice el murito aquí. Entonces ahora vamos a trasplantar los árboles, entonces bueno, yo aquí ya los tenía listos, entonces la idea siempre es buscar la triangularidad en nuestros árboles, entonces este ya los tenía yo alambraditos, entonces este iría por aquí, este iría por aquí, como uno de los árboles principales, este otro lo puedo poner acá este lo ponemos aquí y este chiquitico lo ponemos acá en el bonsai los árboles la cantidad de árboles que deben ir son números impares listo esas son las directrices japonesas entonces números impares entonces en este caso pues el número 3 entonces entonces siempre buscando un conjunto entonces como ven aquí yo busco un conjunto de árboles entonces aquí está triangulando siempre para que en el futuro ya sean un solo un solo proyecto entonces 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 vean como va quedando de bien entonces listo murito de tierra Keto ponemos una basecita de tierra ¿sí? y seguimos rellenando con tierra bueno aquí en el caso de este con la misma tierra Keto voy a pasar acá para el otro lado estoy trabajando para el lado de ustedes la tierra Keto no se puede dejar o sea antes de ustedes empezar el proyecto la idea es que traten de utilizar la tierra Keto muy rápido listo entonces en el caso de este arbolito que me quedo por aquí con las raíces un poquito expuestas recuerden que la tierra Keto drena entonces hacemos esto con la tierra Keto pegándola al murito que tenemos ¿sí bien? así como arepitas y lo que hacemos es ponerla encima pegándola con la tierrita que está acá esta tierra lo bueno de esta tierra Keto es que ella seca queda durita ¿sí? pero cuando ustedes riegan ella drena muy bien en el caso de este completamos con tierra Keto y ya el resto lo utilizamos pues para tapar el resto de la tierra recuerden que adentro está con tierra suelta y acá en el exterior está con su tierra Keto recuerden siempre cuando se están empezando en este arte los árboles cuando ustedes los trasplanten tendrían que ser árboles muy sanos ¿listo? digamos en el caso de estos arbolitos que estoy utilizando acá yo los tenía una matera hace más o menos unos yo los primero los compré en un vivero después los diseñé los diseñé es que les puse alambrecito hice unas podas escogí ramas como pueden ver están tienen alambre de cobre y ya para hacer este proyecto esperé a que ellos pues tuvieran nuevos brotes si tuvieran nuevos brotes y ya de ahí aboné y ya los 20-30 días fue que realicé estoy realizando el el diseño este nuevo bosquecito entonces árboles muy sanos si ustedes hacen el trasplante siendo árboles que no no estén muy sanos la probabilidad es que digamos aquí podemos meter esta piedrita para que decore vamos a ponerla por acá vamos a meter por aquí para que decore y malecitas estas malecitas eran las que tenía él estas malecitas se las podemos poner por acá para que nos ayude con el diseño y se vea más parezca un bosquecito recuerden que para decorar pueden utilizar musgo para los que están en tierra fría pueden utilizar pueden utilizar piedras y planticas que no sean invasivas esto porque hay malecitas que son invasivas y nos pueden nos pueden perjudicar el árbol creo que ya con estas estas se van regando ahí estas se van regando ahí digamos el musgo y estas malecitas lo que podemos hacer para que no se nos caigan es con el mismo alambre alambre de cobre que utilizamos hacemos unas partimos así el alambre partimos así en dos y hacemos una U hacemos una U así para que esto no se nos caiga digamos este que de pronto en un riego nos puede caer lo ponemos la U para que no se nos caiga digamos aquí de pronto este se nos puede caer no no lo podemos pegar no lo podemos no podemos no podemos este por aquí bueno la idea es que todo este musgo se riegue se riegue bien para que esa malecita se riegue muy bien para que nuestro proyecto quede muy bonito listo entonces bueno la idea es que decorar poner bien bonito aquí les comparto este nuevo proyecto todo estoy aquí para que lo puedan apreciar más con el fondo blanco bueno este nuevo proyecto bosque de jabuticaba árboles de jabuticaba yo utilizo mucho este árbol porque es muy común aquí en donde yo vivo entonces espero les haya gustado este video recuerden darle like compartir y lo más importante practicar que estén muy bien y hasta luego gracias